10 años no se cumple cualquier día, pero 10 años dando la batalla, librando la batalla cada día, en defensa de la libertad, en defensa de la democracia, en defensa de la igualdad, son muchos años y a la vez pocos. Así que felicidades y enhorabuena. Y gracias, gracias, muchas gracias por estar siempre ahí. Queridos amigos de Dolsa Cataluña, quiero mandaros un fuerte abrazo y un mensaje de ánimo y de agradecimiento por estos 10 años de defensa de la unidad de España y frente al nacionalismo identitario que gobierna Cataluña. Visca Dolsa Cataluña y Visca España. Todos los españoles deberíamos estar agradecidos por esa impagable labor que habéis estado llevando a cabo durante estos años de información, de crítica social y siempre con ese sentido de humor que tanto os agradezco. En especial quisiera daros las gracias por cómo nos habéis informado y nos habéis mantenido ahí unidos durante los sucesos posteriores al 1 de octubre, al golpe de estado de 2017. Gracias y enhorabuena. Dolsa Cataluña es la web que no quiere que veas Gabriel Rufián, es el canal de YouTube que no quiere que veas Puigdemont, son las redes que no quieren que veas los Jordis, es algo a lo que le tienen fobia toda la trama golpóloga del ecosistema catalán. ¿Qué más necesitas para saber que Dolsa Cataluña es la web que hay que ver, es el canal de YouTube que hay que visitar y es la red que tienes que seguir? Por muchos años, Dolsa Cataluña. Dolsa Cataluña nació, y si no habría que haberla inventado, para aglutinar y dar respuesta a todas las inquietudes de los constitucionalistas que luchábamos en Cataluña por nuestra libertad y nuestra constitución. Por eso, les felicitamos y impulsamos para seguir adelante. Gracias, Dolsa Cataluña. Queridos Dolsus, enhorabuena, enhorabuena, porque en medio de la calle de la amargura que supone esta Cataluña con golpistas mandando y haciendo chantaje a España y este gobierno que nada más hace que darle de sicos y toda esta patulaya que tenemos, que exista una Dolsa Cataluña, una Cataluña dulce, oye, pues siempre es un alivio, es un alivio. Por lo tanto, muchas felicidades a todos y a seguir adelante, porque Cataluña será Dolsa o no será. Hola, Dolsus, tenéis un nombre dulce. Con vuestro nombre dulce tenéis unos comentarios muy salados, de mucho humor. Vuestras expresiones también son ácidas y vuestros comentarios, en muchos casos, amargan la vida de los indepes que en realidad, en el fondo, son todos unos rancios. Os felicito por vuestra labor, que sigamos muchos años así y vamos todos a hacer una Cataluña mejor dentro de una España mejor para todos. Muchas felicidades por estos diez años de enorme trabajo. Un trabajo en el que habéis dado de voz a aquellos catalanes que no somos nacionalistas. Queridos amigos Dolsus, os animo a seguir en un trabajo que creo muy eficaz y muy importante en una Cataluña que ha querido ignorar su propia historia. Pacientemente habéis hecho un trabajo imprescindible y es importante que lo reconozcamos entre todos. Seguid en ese quehacer. Un grandísimo abrazo. Mi felicitación a Dolsa Cataluña por su décimo aniversario, esperando que después de esta primera década vengan muchas más de buenas noticias y de alegría en la comunicación. Amigos de Dolsa, en estos tiempos en los que no tenemos tiempo de nada, valga la redundancia, siempre hay tiempo para defender nuestros principios y nuestros valores y nuestra patria. Se os quiere, visca Cataluña y viva España. Quiero felicitar a Dolsa Cataluña por esta labor durante estos últimos 10 años de apoyo a toda la gente de bien y en contra del separatismo. Gracias Dolsa y felicidades. Fijaos si es milagroso esto del blog de Dolsa Cataluña que ha hecho que yo, un simple señor de Valladolid, se haya convertido en catalán, en un orgulloso catalán dolso. Así que feliz cumpleaños y que cumplamos todos muchos más. Dolsa Cataluña es, desde luego, la mayor dulzura que hemos probado en estos años para contrarrestar la amargura del supremacismo catalán. Porque la victoria será nuestra, de los dorsos sin duda ninguna. Visca Dolsa Cataluña, viva Tabarnia, viva España. Hola, de youtuber a youtuber, porque yo también me he tenido y tengo, aunque tenga un poco dormidito mi canal de YouTube, que se llama Libros por un Tubo, quiero mandar un saludazo a los queridos amigos de Dolsa Cataluña. Yo soy más de salado que de dulce, soy un mes de salada cada dos, pero vaya, motos vagados me hagan dulcir, me habéis endulzado la vida. Sin vosotros sería mucho más duro ser catalán y español. Muy feliz aniversario a todos los amigos, a todos los compañeros, a todos los que hacéis posible, en definitiva, Dolsa Cataluña, que nos habéis hecho reír, que nos habéis hecho emocionarnos en los peores momentos de nuestra tierra, en los peores momentos del procés. Por muchos años más, por una España unida y por una Cataluña en concórdia y en libertad. Viva España. Felicidades a todos los dulces en vuestro décimo aniversario y gracias por poner voz a la disidencia en Cataluña. A por otros diez años más. Dulces, felicitats pels deu anys, deu anys de resistencia, de lluita, deu anys que han passat molt ràpid, però encara en queden molts per venir. Estarem amb vosaltres i gràcies per estar amb tots vosaltres. Si es que me tenéis al día de les maldades del nacionalisme y siempre arrancándome la sonrisa. Gracias y felicidades, Dolsa, por estos diez años de trabajo abnegado, inteligente y lleno de humor. Quiero felicitar a Dolsa Cataluña por estos diez años de inteligencia, de compromiso constitucional y democrático y de sentido del humor. Decía el maestro Boadella que nada retrata mejor ni irrita más a los nacionalistas que nuestro sentido del humor, nuestro sarcasmo y nuestra burla. Y pocos lo han practicado de una forma tan sostenida y sobre todo tan brillante como vosotros. El nacionalismo no es solamente una fuerza xenófoba y reaccionaria, sino también un movimiento profundamente pesimista y malhumorado. Y nosotros, pues, a veces da la sensación de que somos pocos, pero hay. Nosotros pocos, nosotros pocos y felices, nosotros van la de hermanos. Venseremos. Muchas felicidades en este décimo aniversario y a por los próximos diez. Queridos amigos de Dolsa Cataluña, muchísimas felicidades por vuestro décimo aniversario. También Vox cumple diez años en estos días. Nos fundamos en el mismo momento, probablemente con ideas comparables o parecidas. Así que todos los que vamos en la misma dirección nos tenemos que apoyar con todo. que estáis haciendo un trabajo o improbo y por tantísima Cataluña. Quiero felicitaros por ello. Y me hubiera encantado estar en la fiesta de hoy, pero estoy volando camino de las Américas, donde también hay cosas iguales. Os mando mi más calda felicitación y espero veros muy pronto. Un abrazo. Diez años ya desde el nacimiento de Dolsa Cataluña y desde entonces pues hemos conocido la actualidad catalana, hemos conocido todo lo que sucede alrededor de este llamado oasis con un punto de humor, mucha crítica, pero sobre todo también con muchas ganas de endulzarnos la situación que no es fácil. Así que enhorabuena, a Dolsos y a por otros diez años más. Hola, desde la célula humorística Aníbal Barca quiero lanzar un mensaje de ánimo, pero también de agradecimiento por todos estos años en los que Dolsa Cataluña ha desmantelado con muchas neuronas el relato pijo progrenacionalista separatista catalán. Sois muy necesarios en la esperanza de que algún día llegue ese sentido común que dote a la sociedad de un espíritu crítico para realizar la auténtica convivencia. Y esto sin humor no se soportaría. Así que vaya mi abrazo por todos vosotros para que sigáis compañeros. ¡Viva Dolsa y viva el humor! Como ya tengo 50 años soy muchas cosas, pero si hay una cosa que me siento súper orgulloso es que soy un dos. Gracias por existir y a por 10 años más. ¡Feliz décimo aniversario para Dolsa Cataluña! Esa resistencia tan necesaria para los catalanes patriotas de aquí de Cataluña que nos ayuda a reyes más de las vergüenzas del separatismo. ¡Paramós, mes, Dolsus Ángel! ¡Hola, Dolsus! Quiero aprovechar este vídeo para felicitaros por el décimo aniversario. Ahí estáis dando guerra, defendiendo los postulados con energía y por eso quiero transmitiros mi aprecio, mi simpatía y sobre todo felicidades en este décimo aniversario. Bueno, pues ¿qué le iba a decir? Diez años ya de Dolsa Cataluña, diez años de estar en la lucha y siendo ese canal amigo y divertido que nos ha acompañado hasta ahora y que nos ha hecho pasar todo este tránsito en el desierto de una manera más sencilla y al menos más divertida y más esperanzadora. Espero que los próximos diez años sean más tranquilos que estos y que sean diez años donde no nos tengamos que ver metidos en un cruces del nunca acabar. Muchas felicidades a Dolsa Cataluña por vuestro décimo aniversario desde Ciutadans. Vuestro humor, vuestra constancia y vuestra valentía durante esta década han servido para que en Cataluña se rompa esa espiral del silencio en la que durante décadas nadie se atrevía a hablar contra lo que estaba pasando precisamente porque se les tildase de mal catalán. Así que muchísima suerte, muchísimas gracias y seguimos. Diez años, tres mil seiscientos cincuenta días de talento, buen humor, grande a nuestros fanabets. Hay que agradecerles su salida a los medios para dar pie a la presencia de gente como vosotros. Que cumpláis cien más y que yo lo vea. Gracias por todo. Hola, Dolsus. Feliz aniversario. Para mí Dolsa Cataluña es como el chocolate con sal. Combinado dulce y lo salado. Tiene un poder seductor que desde luego es muy beneficioso para la salud. Os invito a seguir comiendo chocolate con sal, comiendo Dolsa Cataluña. Enhorabuena. Bueno, queridos amigos de Dolsa, feliz décimo aniversario. Feliz aniversario y sobre todo gracias por el trabajo tan increíble que habéis hecho en estos años. Especialmente en aquellos momentos tan amargos donde aportasteis esa dulzor tan necesaria desde una acidez, desde una clarividencia, desde un compromiso muy importante en los vuestros comentarios, vuestros artículos, vuestras reflexiones. Eran esa luz en la oscuridad que nos permitía a todos ir tirando en unos contextos tan complicados que ahora desgraciadamente pues algunos intentan borrar pero para no borrarlos solo hace falta entrar en la hemeroteca de Dolsa Cataluña y ver realmente lo que pasó. Y saber que de aquí a 10 años espero que podamos celebrar el 20 aniversario porque esos momentos volverán y volveremos a ser los mismos los que tenemos que volver a defender la Constitución de España en Cataluña. Un fuerte abrazo. Moltes felicitats tots els suds de tot Cataluña. Aquí, des de Girona, la zona 0 del procés també us escolta. Que seguiu molts anys més i des d'aquí seguirem i des d'aquí Felicidades, Dolsus, por vuestro décimo aniversario. Felicidades porque en estos 10 años os habéis convertido en un referente de la respuesta de la resistencia contra el separatismo y porque lo habéis hecho de una manera muy hábil y es que os habéis dado cuenta de que el separatismo es muy peligroso, es muy nocivo pero también es muy cómico y habéis sido capaces de verles a Viz Cómica y cachondearos de ellos que es muy necesario. Un abrazo muy fuerte y que sean 10 y 100 más. Queridos amigos de Dolsa Cataluña Felicidades por vuestro décimo aniversario al frente de esa pequeña nave de palabras empeñada en hacer pedagogía contra la falsificación de la historia contra la intoxicación de la mente de nuestros hijos y en general contra la distorsión de la realidad que hacen los medios de comunicación e instituciones de todos. El medio es modesto a la vista está pero sus fines hermosos el derecho que tienen los ciudadanos a ser libres e iguales y no rebaños y mucho menos súbditos. Vuestra labor contra ese nazismo de almas y digo bien nazismo de almas es clarificador porque en sus intenciones si aquel quiso exterminar a personas éste pretende borrar de nuestras mentes la pertenencia a la lengua común a la cultura de todos y a la mismísima nación española. Desde las aguas turquesas que descubriera Colón en su primer viaje a las Indias un abrazo a todos y recordad sólo se perden las batallas que no se dan o no se abandonan. Ayuden a Dolce Cataluña a darlas todas hasta ganarlas. Saludos amigos y bendíos. Queridos amigos de Dolce Cataluña quiero mandaros mi más efectuosa felicitación por el décimo aniversario del nacimiento de vuestro blog el blog de los catalanes libres. Es importante volver a recordar lo que habéis significado para muchos de nosotros. Dolce Cataluña ha sido un auténtico oasis de libertad un espacio donde hemos podido disfrutar de libertad de humor de historia de denuncia y también de reivindicación. Cuando nadie se atrevía a levantar la voz vosotros pusisteis puño y letra. Cuando los medios subvencionados callaban vosotros decidisteis alzar la voz y cuando muchos se sentían solos vosotros les acompañasteis. Mientras haya gente como los dolços no podrán salirse con la suya. Contamos con vosotros para combatir la propaganda separatista y para dar apoyo moral a quienes resisten los embates del separatismo que todo que todo lo impregna y emponzoña. Felicidades una vez más y gracias por todo lo que hacéis. Queridos amigos de Dolce Cataluña es un placer dirigirme a vosotros vosotros habéis aportado una cierta calidez a este corazón exiliado y por supuesto siempre una sonrisa cuando no una carcajada. Es verdad que hemos tenido que sufrir nosotros seguir sufriendo la pesadez ambiente tóxica de un lugar tomado por el nacionalismo. El nacionalismo es sobre todo una enfermedad moral sobre todo es una inmoralidad pero aparte es que es muy hortera y muy bronca. Entonces yo por mi parte he huido pero no os olvido del mismo modo que vosotros no olvidáis que esta es una lucha necesaria. Si mientras luchamos no reímos miel sobrejuelas. Un abrazo a todos. Queridos amigos de Dolce Cataluña y más con el enhorabuena con vuestro recibo alegras y mis deseos de que vengan otros diez años y luego otros diez y luego otros diez y luego otros diez muchísimas gracias por lo que hacéis por España muchísimas gracias. y muchas gracias también por compartir mis antífonos porque así contribuís a que me haga famosillo. Muchas gracias por todo. Feliz aniversario a Dolce Cataluña que es una página que digo una página es una trinchera que sigo habitualmente y que me cuenta la basura que están combatiendo en Cataluña. Muchos años más y mucho ánimo. Un abrazo. quiero enviar mi felicitación a Dolce Cataluña pero sobre todo quiero dar las gracias a todas las personas involucradas en Dolce Cataluña por la gran labor que están haciendo de resistencia frente al totalitarismo separatista y de reivindicación de la libertad de todos esos catalanes que se sienten españoles y que no se van a dejar ni robar ni pisar ni atropellar. Muchísimo ánimo y a por ellos. Felicito a Dolce Cataluña pel seu décimo aniversario gran barreja de dulcesa y mala leche. No están solos ni lo estarán en la defensa de su libertad y de sus derechos. ¡Ya paga tu calma las tetas!